La Coordinación General del Sistema de Información Nacional, a través de la página web del SINAGAP, difunta información de recolección y análisis de los precios que se registran en los planteles avícolas a escala nacional. José Orellana, Director Ejecutivo de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONAVE, explica la importancia de este insumo. Consideramos que la estadística es la herramienta básica y en eso es lo que debemos seguir trabajando para que los actores del sector avícola tomen decisiones en base a las proyecciones y a la data, a la estadística que existe, en cuanto a la producción, cuáles son las expectativas, etc. Esto nos permitió saber quiénes somos, dónde estamos en las diferentes regiones del país y esa data es fundamental para la toma de decisiones por parte de la autoridad sanitaria. Felizmente, gracias a Dios y a las medidas preventivas que hemos tomado, no existe influencia vial aquí en el país, pero esto nos sirvió para una serie de programas que ha desarrollado después la autoridad. CONAVE es una institución sin fines de lucro. Trabaja en el fortalecimiento de la cadena productiva del maíz, soya, balanceados y avicultura. La información avícola que proporciona la página web del SINACAP sirve como herramienta para la toma de decisiones del sector público y privado. La función del Estado es socializar la información que tiene, va a estar a disposición de todos los avicultores del país y si sabemos que hay un programa estadístico de proyección de producción y vemos que la tendencia es a sobrepasar la demanda, entonces el productor tiene una herramienta para decir no voy a encasetar, no voy a producir más, porque los precios a mayor oferta bajan los precios en el mercado. Entonces, para mantener una estabilidad del precio, más o menos para que tenga usted una idea, el Ecuador consume alrededor de 4.2 millones de pollos semanales, ese es un parámetro. Entonces, le sirve al avicultor para tomar decisiones.